La situación bastante similar fue la que se realizó en el departamento de Chimaltenango, una requisa por parte de las autoridades con el único objetivo de buscar cualquier tipo de ilícitos. Desde la madrugada de este sábado, integrantes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario iniciaron acciones dentro de la cárcel de Chimaltenango con el objetivo de localizar ilícitos dentro de las distintas instalaciones. El último reporte detalla que las fuerzas de seguridad localizaron electrodomésticos, cables, desarmadores, objetos cortopunzantes y varias cajas de cigarros. Hasta el momento se esperan más detalles y las cifras de lo que se decomisó dentro de este centro carcelario en Chimaltenango y la gran pregunta, ¿cómo le hicieron para introducir todo este tipo de ilícitos dentro de una cárcel?